Resulta que Lili Tellez junto con el personaje que no es muy bien visto pero que todos lo conocemos como es el chayotero de Ciro Gómez Leiva dicen que Yasmín Esquivel Mosa sería la próxima ministra presidenta de la Suprema Corte y dicen es que no puede ser porque ella tiene una tesis que está sujeta a muchas cuestiones ese fue un truco, ese fue un truco de los propios ministros y hablamos de piña junto con Lorenzo Córdoba y con la UNAM o de una grilla, una grilla loca por cierto Yasmín Esquivel Mosa podría ser la presidenta de la Suprema Corte sin embargo, otra que también puede ser y no la mencionan porque no le quieren dar vuelo pero aquí si lo mencionamos sería la propia Lenia Batres Guadarrama conocida como la ministra del pueblo porque es importante señalarlo bueno porque le están, fíjese, hasta en la derecha están buscando la manera de sesgar a que sea, pues en este caso, Yasmín Esquivel Mosa cuando la que está perfilada, perfilada bien, es Lenia Batres Guadarrama pues ya son tiros internos saludo a Carlos Llamas que está desde San Pedro, Coahuila, mi tierra, mi tierra natal vámonos a la información porque en este caso pues fue Lela Telles junto con el propio Ciro Gómez Leiva pues porque tendrían que promocionar a Yasmín Esquivel Mosa, yo digo que la ministra del pueblo Lenia Batres Guadarrama pues tiene más presencia y más perfil así lo vieron en su programa de pues son programas chayoteros, ¿no? vamos quieren mover las aguas a su favor y eso no es posible exactamente que hagan además y ya viste que la presidenta de la corte será la que reciba la mayor cantidad de votos sí pues que se ponga a trabajar la ministra Yasmín Esquivel con la gente de Morena que tanto la ha arropado con el asunto del plagio de su tesis alguien así que se pongan a trabajar van a conseguir una gran cantidad de votos y no sólo van a seguir en la Suprema Corte de Justicia sino que es muy probable que ella sea ella o alguien como ella sea la próxima presidenta de la corte imagínate qué cosa peor puede suceder la elección directa de los jueces no va a mejorar el acceso a la justicia y se van a agravar las desigualdades no se han considerado tampoco ni siquiera se han considerado medidas para proteger la independencia del poder judicial es que el fondo es que el presidente no quiere la independencia del poder judicial los quiere simplemente para que sean sus oficinistas por decirlo más sus oficinistas que hacen lo que él quiera como la ministra Yasmín Esquivel que hace exactamente lo que diga el presidente y que ella busca sus propios intereses como la ministra Yasmín Esquivel la plagiaria la que es que esas personas que dicen que tienen estudios no les sirven para nada porque no tienen honestidad no la tienen en la ministra Yasmín Esquivel tenemos el mejor ejemplo de la corrupción de la ignorancia de la trampa ella lo encarna ministra Yasmín Esquivel es probable que México no debe tener vía votos sea la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia eso es lo más vergonzoso dirá que será la primera presidenta de la corte democrática ¿cuál democracia? bueno eso es lo que van a decir eso es lo que van a decir si ya tenemos ministra del pueblo que no tengamos corte democrática si llega la ministra Yasmín Esquivel una persona que miente una plagiaria de tesis y no sé cuánta cosa que con puras trampas a la que se protegió de la UNAM pero la UNAM la UNAM le terminó salvando la vida perdonando la nadie se atreve a tocarla porque la defiende López Obrador pero me parece muy congruente López Obrador ella y él son de la misma calaña tramposos mentirosos frívolos y solo los mueve el poder pero ganaron las elecciones Lili ganaron las elecciones y ganaron las elecciones y ganaron las elecciones con una diferencia que los pone a un paso de tener una mayoría constitucional en diputados y senadores y poder hacer todo esto que tengan la mayoría no les quita lo mentirosos lo falsarios lo hipócritas pero la mayoría la mayoría la mayoría de la gente votó por ellos pero eso insisto aunque la mayoría de la gente haya votado por ellos eso no les quita a la ministra Esquivel y al presidente López Obrador repito que sean unos tramposos que sean bueno ya 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 ahí fue ya váyase con Loretta ya que la saque sus loqueras o con el propio Ciro a ver Lela Telles compitió para ser senadora de la república perdió va a ser senadora porque traicionó a Morena la famosa Quitamarido no sé por qué le dicen así andará en esas en esas gaitas pero hasta donde se conoce a Yasmín Esquivel es una persona honorable no dicen que la grilla la desató Norma Piña eso no lo van a decir nunca porque es de su equipo son de ellos que estuvo Lorenzo Córdoba y el anterior titular de la UNAM que no le pueden hacer nada es que legalmente no le pueden hacer nada o sea ni siquiera le puedes quitar el título por una por un chisme de Loret estuvo Loret estuvo Piña y luego se metió la UNAM eso es lo que dicen a ver a ver a ver la más desquiciada y estridente del Senado de la República esta es una persona sin credibilidad con una nula credibilidad pero aparte parece que de veras lo reclama el psiquiátrico hombre porque como se le ocurre que es falsaria que es esto entiendo que son juegos políticos también lo entiendo perfectamente que ya tienen una ministra del pueblo tenemos una ministra del pueblo Lenia Batres Guadarrama estos personajes que están tratando de jugar en la política con la con el nombramiento saben que se viene los cambios al poder judicial saben que vienen y que no nos pueden detener lo dijo con todo el pesar de su corazón y con una especie de llanto melancólico el propio Ciro tienen la mayoría el pueblo les dio la mayoría si pero eso no le quita que sean malos son muy malos verdad seguramente y por supuesto que nos daría unas clases de moral la señora que trae vehículos del año trocas del año y que se asusta de esto cuando en realidad ella es peorcita se acuerda de la niña Paulette digo nada más la niña Paulette se acuerda usted que se sentaba en esa cama está embarrada hasta el chongo y de eso no habla porque ellos tienen moral no bueno ni modo dijo el presidente nos equivocamos con ella si si una equivocación tremenda tan falsa como hablar usted me convenció señor presidente y luego se fue a donde siempre le ha movido no la el maicito con los panistas que la tienen contratada y la van a dejar en la cámara de senadores junto con la le dicen la caballona y eso no sé por qué a Kenia López Rabadán y de pues a la que no le tocó nada nada en este reparto fue a a Chóchile esa sí se quedó bailando chiflando en la loma es decir esa sí puede ir en cualquier momento al tambo a Boston ahora Lili Tellez con qué autoridad moral habla de Yasmín Esquivel Mosa que es una dama las diferencias políticas están aparte cuál es tu problema ah el problema es que estás en un grupo que era más o menos fuerte y hoy es un grupo minoritario enterrado en el basurero de la historia al que lo destinó el pueblo de México por pillos por sinvergüenzas porque no ofrecieron otra cosa que estar criticando al presidente por cierto setenta ochenta por ciento de esos de esa aceptación que tiene el presidente son los a los que tienen que explicarles por qué están tan ardillas qué les pasó qué sucedió qué tanto los mueve y qué tanto los ha movido todo esto están en el umbral de lo que es la desaparición bueno ya sabemos que desaparece en este caso desaparece el el PRD ya pero el PRI va en esa misma tesitura en ese contexto está y le falta muy poco dicen que esta encuesta no le gusta al presidente AMLO quien la hizo el financiero nada es irrelevante porque no muestra lo que en realidad refleja baja apoyo a elección de jueces por voto y esta que ah no pues son los trucos de siempre del PRIAN la de haber hecho Massive Caller o Massive Caller la baja apoyo a la elección ellos muestran estos cuadros no si quieren me aviento unas barritas igual esto no tiene ningún problema quien dio a conocer esto ah ok no esto es cuando cerraron cierre no pasa nada todo todo está bajo control apláudale 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 son los mismos son los mismos personajes que no han podido convencer al pueblo de México y no los convencieron ya no ya no se convenció el pueblo de lo que el pueblo está convencido es de quitarlos a como del lugar y de buscar a nuevos jueces y juezas magistradas y magistrados que nos den un servicio de gobierno de justicia realmente igual para el pobre que para el rico que para el empleado que los potentados igual eso no lo tenemos el día de hoy pero eso por supuesto no lo dicen ah si es que cierran el poder judicial vámonos doctora prepare el equipo de jueces cuando menos de manera provisional y que se acabe este rollo ya no vuelven ya que se entren en funciones los que sean electos eso es lo que va a pasar tarde que temprano